Hola, mi nombre es Val, yo hago cómics y hago ilustraciones y bueno voy a empezar a hacer estos vídeos porque quiero darme cuenta de cómo es el proceso completo de hacer cómics y me está funcionando, si no, si me gusta, si no, muchas cosas, yo tengo un cómic que se llama Val, me gusta hacerlo, está padre, se acerca de una chica y tiene un tiempo que también ya terminé el número 2, también está padre, también me gusta y la semana pasada se acaba de ir el número 3 a imprenta, eso quiere decir que estará listo muy pronto y al contrario de los demás números, el número 4, no lo tengo ni siquiera escrito, tengo más o menos una idea de lo que quiero que pase, más o menos de las cosas que quiero ver, porque para mí hacer cómics es una cuestión de ver qué es lo que yo quiero hacer, que me guste a mí, porque si me gusta a mí habrá alguien a quien le guste, no se puede complacer a todos, pero este número 4, tengo digamos que el plot y no tengo nada más, entonces, me gustaría mucho que me acompañaras para, pues que terminemos juntos este número 4 y de paso, pues ves cómo es mi proceso de hacer cómics, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, está bien, no hay problema, este, en esas andaremos, pues bueno, creo que es todo por ahora, nos estamos bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi sala de juntas, mi sofá, ok, aquí tengo la carpeta de Val, y antes de empezar a escribir es importante ver qué hice antes, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy alguien que cambia de parecer muy rápido, entonces hay ideas que de repente un día me pueden gustar, otras ideas que un día ya no me gusten, igual que todos, me imagino, pues dibujo algo y de repente al otro día, pues ya, siento que es así como que basura, pero, bueno, no me dejo a milanar, al contrario, me da mucho gusto hacer estas cosas, pero bueno, la cuestión es que conforme yo avanzo los cómics, voy haciendo un recuento de todo ese proceso en, en una carpeta, entonces en la carpeta están toda clase de dibujos, bocetos, ideas, lo importante es no guardarse nada, en cuanto sientes que puedes aportar algo a tu historia, pues lo haces, lo registras y lo anexas, ¿no? Entonces, bueno, eso te puede dar una idea un poco más certera o, o empaparte un poco más de lo que quieres, sobre todo cuando, como yo, pues no estás seguro de qué es lo que quieres, ¿no? Bueno, entonces, antes de iniciar este número cuatro, pues, primero le echo un ojo a todo lo que ya hice antes, solamente para ver, analizar, sobre todo sentir qué es lo que quiero ver ahora, no hay nada más feo que ver un cómic y de repente, pues, que esté aburrido, que ya no te llame la atención, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ver qué aspectos he descuidado para que, para que ese número en particular ahora tenga esos elementos y, pues, no de la idea de que, pues, está descuidado, ¿no? Un aspecto importante que me gusta hacer antes de entrarle al restirador a dibujar, es hacer un layout, un bocetaje de cómo quiero más o menos que se lean las páginas, lo diseño con una retícula basada en el diseño original de mi colega Héctor Germán Santarriaga, y son dobles páginas de cómic, entonces, siempre puedes tener la experiencia completa de lectura en ese sentido, también eso te ayuda a comparar entre viñetas y que no tengas errores de lectura que hagan que se confunda el lector pensando que va a ir de un espacio a otro, seguidos, entre dobles páginas, y bueno, la cuestión es este, digo, esto está demasiado detallado, en general no debería de quedar tan detallado, con que fuera nivel thumbnails o storyboard, pues, estaría perfecto, pero bueno, entonces está el cómic, todo bocetado de esta manera, incluso, bueno, algunas correcciones es válido hacerlas de esta manera, es decir, si me equivoco, pues nada más veo qué viñetas son las que quiero corregir y pongo en el mismo layout como quedarían. También si tengo algún tipo de anotación o recordatorio, pues, se ponen en el layout, y así hasta la última página. Aquí está el layout del número 2 de Val, y bueno, ya, lo primero que hice fue bajar el nivel de detalle, no es necesario tanto, pero la intención es más o menos la misma, en general yo considero que no soy muy bueno para escribir, al menos no de la forma tradicional, con un guión y todo esto, entonces hay veces que yo indico en este layout, más o menos donde debería de haber globos de diálogo, porque yo me estoy imaginando que ahí hablan, pero no sé qué van a decir, es algo que me gusta resolver hasta el final. A mí se me hace más fácil, hay quienes me han dicho, oye, pues no es más complicado así, pues no, se me hace más fácil resolverlo sobre la marcha, que sentarme frente a Word o cualquier software de escritura, y estar horas sin saber qué demonios voy a escribir. Para mí es más fácil imaginarlo visualmente, y ya que lo tengo resuelto visualmente hablando, pues ya, ya después puedo escribirlo. Incluso para la portada, hago el boceto en layout, ver si me late, si no me late, como está de acuerdo a la retícula, pues más o menos sé dónde van a caer los logos, a lo mejor el título, créditos, etcétera, etcétera. Entonces más o menos tengo una idea de cómo se va a ver la portada. En este caso cambió muy poco, si acaso un poco la perspectiva, de acuerdo al boceto, al layout, así quedó. Y bueno, la ilustración realmente sí está completa. La ilustración realmente está completa. Cae el mapa, para que pueda juntarse con los siguientes números, y crear una especie como de travesía de los personajes, para poder ver, pues, dónde han ido, qué han estado haciendo, más o menos qué onda, como videojuego. Ah, por ejemplo, ahí están dos partes, más o menos, ok. Pero las ilustraciones sí están completas. Por ejemplo, aquí en el vault número uno, aquí está la ilustración completa. No creo que realmente esto sea espacio desperdiciado. Digo, en el cómic no aparece, pero puedo darle alguna otra aplicación después. Y así están hechas todas las portadas, completitas. Otra cosa digna de mención que quisiera decirte es que he tenido una evolución de dibujo en la realización de este cómic. El primero empezó con otras herramientas, específicamente marcadores, Faber-Castell. Y bueno, al principio yo pensé que iba a tener buen resultado con ellos, pero la verdad es que no tanto. Hay trazos que, aunque están padres, no me laten tanto. Están muy gruesos, con una calidad de línea fuerte. Y conforme fui avanzando, cambié eso por Pocket Brush y que me dan una gran cantidad de detalles. Entonces ya se ven muchísimo más definidos. No sé si realmente para los fines del video puedas darte cuenta de la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos una viñeta que debería llevar un poco más detalle y no se ve tan detallada. Y aquí tenemos una viñeta con gran detalle y que sí, sí está más como me imaginaba, muchas líneas. Pero bueno, no había manera de darme cuenta más que haciéndolo. Y pues así es más o menos como salen las cosas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!